Como día histórico para Barranca Bermeja fue calificado este 4 de abril al ser considerado como municipio libre de minas antipersonal. Positivo la acogida acá de las autoridades y de la comunidad para esta ceremonia especial de entrega del municipio de Barranca Bermeja libre de contaminación de minas antipersonal. La misión más importante del desminado humanitario es preservar la vida, el derecho fundamental a la vida de nuestras comunidades, que ellos puedan hacer el uso a sus tierras libremente, que puedan cultivar y pues ya también de igual manera esto viene asociado a que nuestros jueces de restitución de tierras puedan hacer su trabajo ya libremente porque ya las tierras están en condiciones para que ellos hagan de igual manera su proceso. En efecto las autoridades firmaron el acta oficial de entrega como territorio libre de sospecha de este tipo de artefactos explosivos. En Barranca Bermeja tenemos 637 solicitudes de restitución, entonces ya con tranquilidad lo pueden hacer los señores jueces de la república en este trabajo. De igual manera pues proyectos productivos, proyectos de infraestructura, esto es un beneficio muy grande para la comunidad acá en Barranca Bermeja y continuamos, continuamos en el departamento de Santander. Barranca Bermeja se convierte en la tercera población del departamento de Santander libre de artefactos explosivos y municipio número 37 en Colombia.